¡Échale con la moj! Hablemos claro, por favor, hablemos claro Aprovechemos, este es el mejor momento No más que sea como los civilizados Y no empecemos como el gato y como el perro No estás a gusto, está bien y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que el otro se ha de amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás bien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tus maletas y vete con él ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así, no más no pienses en volver ¡Galele cámara! ¡Hijo! ¡Hijo!